hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy haré el recorrido con la línea 303 del corredor azul me encuentro en el paradero en la avenida Garcilaso esquina con Tarma a una cuadra de Paseo Colón y voy a bajar en la cuadra 26 de Javier Prado con cruce con avenida Soledad ahora estamos en la cuadra 3 de la avenida Arequipa la ruta es recta Garcilaso avenida Arequipa la línea 3 es un servicio troncal del corredor azul que conecta la urbanización Caja de Agua en San Juan del Urigancho con el distrito de Miraflores inició operaciones el 26 de julio de 2014 su recorrido inicial abarcaba el tramo en el cruce de la unión también con Girón Viru y el distrito de Miraflores seguimos avanzando con la avenida Arequipa en octubre de 2016 la ruta fue ampliada hasta su actual paradero ubicado en el sector Caja de Agua de Arequipa en el distrito de San Juan del Urigancho el costo del pasaje es 2 soles 35 se puede pagar con tarjeta linopaz o con la tarjeta del metropolitano el horario en el sentido de Caja de Agua 2 de mayo es de lunes a viernes de 5 30 m a 8 40 pm sábado de 5 30 m a 8 45 pm también el local de la Contraloría en la avenida Arequipa también en el sentido de Miraflores a Caja de Agua o a la avenida Próceres es de lunes a viernes de 6 y 10 m a 9 50 pm y los sábados de 6 y 14 m a 9 25 pm domingos y feriados no hay servicio de esta línea 303 del corredor azul el servicio es denominado semiexpreso debido a que cuenta con pocos paraderos opera con una flota de autobuses de 12 metros son buses de chasis Volkswagen con carrocería Modasa el operadores Consorcio Transporte Arequipa S.A. y la Autoridad de la ATU Autoridad de Transporte Urbano de Lima estamos continuando por la avenida Arequipa estamos a la altura del edificio El Dorado en Inicio y vamos a bajar en el cruce de la cuadra 26 de la avenida Javier Prado perdón de la avenida Arequipa con la avenida Soledad a una cuadra de Javier Prado es un día jueves 11 de la mañana el día soleado la mañana soleado el bus va casi vacío este corredor azul tiene varias otras líneas también que maneja el corredor azul si llegaron hasta esta parte del video estoy muy agradecido con ello los invito a suscribirse al canal es totalmente gratis deja tu like deja tus comentarios aquí abajo y conmigo será hasta la próxima que Dios los bendiga chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.